¡Hola familia de Cocina Queen! Hoy tenemos canelones de verano. Comenzamos hirviendo la pasta. En el enlace de pasta al pesto sabéis los minutos de cocción. De todas maneras, vamos a repetirlo. Agua hirviendo. Un puñado de sal. Solamente sal. Metemos nuestra pasta y he comprado esta. ¿Ven que está hueca? Porque viene muy bien. Se queda el canelón perfecto. Vamos añadiendola una a una. Tenemos que cocerla 8 minutos. 4 minutos. A fuego vivo. A los 4 minutos. Paramos el fuego y los 4 restantes dejamos que la pasta termine de coger su punto. Mientras se termina de cocer la pasta vamos a ir cociendo nuestros huevos. De los 3 que hemos puesto en la receta, 2 hay que cocerlos. Ya sabéis, en el enlace de la merluza a la vasca tenemos el tiempo de cocción. Nuestra pasta ya la tenemos cocida. ¿Veis? Mirad que bien nos quedan estos canelones. Y ahora la vamos a meter en un bol con agua fría. Es que queda perfecta. Esta pasta queda perfecta. Mirad, ya tenemos los canelones cocidos y preparados para el relleno. ¿Vale? Vámonos con el relleno. Cogemos nuestra piña y la vamos cortando pedacitos pequeñitos. Lo más picadito posible. Todo lo que vayamos a hacer para relleno. ¿Vale? Lo más picadito posible. Picadito. Todo muy picadito. Continuamos con el surimi. Con los palitos de cangrejo. Continuamos picando los huevos. ¿Vale? El relleno lo tenemos aquí. Vamos a hacer nuestra maonesa y una salsa rosa. ¿Vale? Para la maonesa vamos a utilizar un huevo, sal y aceite de girasol. Añadimos un poco de bayonesa a nuestro relleno. Ya lo gusto, eh. Vamos a integrarla. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico! Una cucharadita de salsa de tomate. Y la integramos también. Esta es la salsa rosa. Hay gente que la hacen con ketchup también. Metemos nuestro relleno de nuestros canelones en una manga pastelera. Metemos nuestros canelones. Una vez relleno nuestros canelones, con la bayonesa que nos ha sobrado, los napamos un poquito. Y adornamos. Hasta aquí nuestra receta de hoy. Si os ha gustado, no olvidaros de suscribiros a nuestro canal de YouTube, Cocina Queen. Y a nuestra página de Facebook, Cocina Queen. Os espero la semana que viene con otras recetas ricas, ricas, como Cocina Queen. cosí. Noticias Cứcol. Com bellón.